Bueno, lo importante es que no falle porque estos cursos son importantes, son teórico prácticos, ¿verdad? Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 12 para comenzar. 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos habló precisamente de este tema. 1 Corintios capítulo 12, ya lo tiene, por ahí a la mano. Es importante que usted lo lea también. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo estas palabras en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor y tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu gloria derramada. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio, por tu sangre. Gracias, porque llevaste toda maldición, porque eres mi cordero, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Hoy pedimos tu guianza, tu dirección y te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu de sabiduría y de revelación, tal como lo hiciera el apóstol Pablo en Efesios 1 a 17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender, Señor, y comprender la herencia en los santos, poder recibirla, Señor, a través de ello. Yo declaro que somos terrenos fértiles para recibir tu palabra y declaro que no regresa vacía, sino que hace para lo que fue enviado, será prosperado en medio en el nombre de Jesús y la vida de cada uno de nosotros no será igual de este día en adelante. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión, en el nombre de nuestros maravillosos Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Primera de Corintios 12.1 No quiero que ignoreis acerca de los dones espirituales. ¿Qué entiende usted por ignorar dones espirituales? Desconocer, no tener un entendimiento inclusive claro de cómo funcionan los dones espirituales. No quiero que ignoreis acerca de los dones espirituales. Hay una Biblia, mire, la Biblia es Septuaginta, cuando tengo oportunidad verifique todo lo que le digo, para que no diga que el pastor le está engañando, sino que usted vaya directamente y pueda verificar ello. En la Septuaginta, Primera de Corintios 12.1 dice, Y acerca de lo espiritual, dice Pablo, acerca de lo espiritual, hermanos, no quiero ignoréis, así dice, no quiero que ignoréis. Entonces, acerca de lo espiritual, no menciona la palabra dones, sin embargo, es correcto, ¿no? Es correcto los dones porque es parte de la manifestación del Espíritu Santo aquí en la Tierra. Es un recurso que Dios ha dejado para cada creyente, con la finalidad de que mientras no crezcan en fe, puedan tener ese recurso, usarlo, utilizarlo. Aún ya creciendo en fe, también pueden utilizarlo para otras personas. Pero antes de que cada creyente no crezca en fe, podemos usarlo para los nuevos creyentes que van llegando, que están enfermos, y nosotros poder fluir en esos dones espirituales. Sin embargo, dice, hay otra Biblia, la Reina Valera, versión 2000, dice, Acerca de las cosas espirituales, no quiero, hermano, que lo ignoréis, acerca de las cosas espirituales. Es decir, cuando hablamos de dones espirituales, Pablo nos recomienda que no uniremos lo espirituales. Esto es, hemos visto muchísimos temas, temas, les hemos enseñado bastante de la soberanía de Dios, para que usted entienda la soberanía de Dios. Todas estas enseñanzas vienen, ya sea en video, en audio, en nuestra página. Hemos visto la soberanía de Dios, cómo opera, cómo funciona. Sabemos que Dios es soberano, en el sentido de que no... O sea, soberano significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, pero Él hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, dentro de lo que Él estipuló en su palabra. Es decir, Dios no va a enfermar a nadie en la tierra, porque Dios envió los dones espirituales de sanidad y milagros para que sane a las personas. Por consecuencia, Él es soberano, en el sentido de que va a sanar a las personas, no a las enfermar. ¿Me explico? Eso significa soberanía. Hemos visto el tema de la historia de Job, o la otra historia de Job. Es importante que usted entienda qué le pasó a Job. Precisamente el día de ayer, que estábamos en el hospital, alabando, adorando al Señor, fuimos, llevamos una guitarra y empezamos a adorar al Señor. En la parte de afuera del hospital, y hasta un borrachizo estaba levantando manos, ahí un borrachito adorando a Dios, con su tequila en la mano, pero adorando a Dios. Y otros hermanos de otros lugares también se empezaron a reunir, empezamos a adorar a Dios y a cantar con la grandeza de Dios. Entonces, este... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, bueno, el caso de Job... Ah, se sacó una persona y me dice... ¿Tiene algún enfermo aquí en el hospital? Sí, uno de cáncer, mi cuñado, dice... Ah, pues mire, nosotros hacemos oración por los enfermos y el Señor los sana. Entonces me dijo, sí, dice, es como Job, que Dios permitió que Job... Entonces, debemos entender la historia de Job, es... Usted necesita que usted la entienda perfectamente conforme a la Biblia, no conforme se lo hayan contado. La mayoría dice, es que Dios le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job. Entonces, la mayoría ha entendido eso. Simple y sencillamente Dios dijo... Satanás, todo lo que tiene en tu mano, todo lo que tiene Job está en tu mano. Lo único que dijo Dios fue eso. ¿Qué representaba eso? Que Dios le dio permiso al diablo a tocar la vida de Job. No. Lo único que quiso decir Satanás, todo lo que tiene Job está en tu mano. Quiso decir, Satanás, Adán te entregó el reinado sobre la tierra. La maldición cayó por culpa de Adán. Por consecuencia, Satanás, Adán te entregó las llaves del reino de la tierra. Por consecuencia, tú dominas y bajo tu dominio está la vida o los bienes de Job o sus hijos. Sin embargo, Dios le dice, Dios es tan bueno que le dice, bueno, no toques su vida todavía, le dice Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese, es muy importante. No es Dios dando permiso a la tierra de tocar la vida de los seres humanos. Dios solamente permite lo que el ser humano permite. Si el ser humano dice, me quiero morir el 31 de diciembre, después de celebrar la cena de este año, me quiero morir e irme con mi familia que está en el cielo, Dios va a permitir lo que el ser humano decidió hacer. Porque Dios le dio libre albedrío, me lo explico. Hemos visto temas sobre la muerte espiritual de Jesús, hemos visto temas sobre la bondad de Dios, hemos visto el tema del aguijón de Pablo, usted lo va a encontrar. ¿Por qué estoy haciendo esta reseña? Porque le hemos dado un alimento variado. O sea, no les hablamos solamente de salvación, no les hablamos solamente de prosperidad, no les hablamos solamente de la bondad de Dios, sino hacemos un alimento variado, así como Dios dice que creó los árboles del campo y creó todas las cosas para que el ser humano pudiera tener un alimento variado en su cuerpo, también Dios nos da el alimento espiritual, que es un alimento variado, para que usted conozca diferentes temas y realmente conozca a Dios, conozca a Jesús, y además de que conozca a ello, conozca quién es usted en Cristo Jesús. Acabamos de terminar, hemos dado una serie de prosperidad, a principios de la prosperidad financiera, hemos hablado sobre quién es usted en Cristo Jesús, hablando de que es un rey y un sacerdote. ¿Qué significa ser rey y sacerdote? Bueno, ahí está en internet ya la serie, también está acá en audio, para que usted entienda a qué grado lo ha posicionado Dios a ustedes. Es decir, está arriba de los principados, de las potestades, del mismo Satanás, ni la misma muerte puede venir y decirle me lo voy a llevar en la noche a usted. No, porque Dios lo ha posicionado, sobre todo el principado y autoridad, Efesios capítulo 1, dice que sujetó todas las cosas bajo sus pies y le puso por cabeza a la iglesia sobre esas cosas. Esto es bíblico, para que usted entienda que ni la misma muerte podrá llevarle ni a un familiar, ni a sus hijos, ni a usted mismo. ¿Verdad? No vamos a permitir que muera alguien aquí, porque nosotros tenemos autoridad para atar y desatar aquí en la tierra. Por eso, en Mateo capítulo 16, el Señor le dijo al apóstol Pedro, yo te he dado las llaves del reino para que tú ates y desates. Y esas mismas llaves corren también para el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, hoy, en la actualidad. Hay diferentes temas que hemos visto en los cuales usted puede nutrirse variadamente, pero, seguimos ahorita, como hemos visto bastantes temas, el aguijón de Pablo, también lo vimos, el aguijón de Pablo, que usted entienda que no fue una enfermedad, si hubiese sido una enfermedad, muchas personas, hijos de Dios, cristianos, creyentes, que van al cielo directamente, pero que creen que el aguijón de Pablo fue una enfermedad, entonces, la mayoría dicen, como Pablo tuvo una enfermedad en el cuerpo, muchos dicen que era una enfermedad en sus ojos, entonces, si Pablo estuvo enfermo, ¿por qué yo no me he de enfermar? ¿O por qué no me he de morir de una enfermedad en el cuerpo? Bueno, es importante que usted entienda, Pablo dijo, en 1 Corintios 11, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Esa misma traducción, ese mismo texto bíblico, verifíquelo en otras, en la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, y usted se va a encontrar que no quiso decir quién enferma y yo no enfermo, él quiso decir, ¿quién se debilita? Mas yo me debilito, eso quiso decir el apóstol Pablo, por la persecución de los judíos, porque pasó cárceles, porque a veces ni siquiera comía, porque lo perseguían, llegaban a una ciudad, llegaban los judíos, y no lo dejaban estar, y a veces no se alimentaba bien, y andaba débil el apóstol Pablo, no está hablando de enfermedad, entonces, hemos visto tantos temas, que, para que usted pueda vivir una vida de éxito aquí en la tierra, para que cuando llegue el día, mire, vamos a Efesios capítulo 4, no es mi tema, pero es importante, como estoy haciendo un recordatorio de todas las series, con la finalidad de que usted pueda escucharlas por internet, en Efesios, por ahí viene, donde el apóstol Pablo, no sé si en el capítulo 6, por ahí habla, capítulo 5, se me viene por ahí a buscarlo, a la, del día, cuando llegue el día malo, en el 6 viene, capítulo 6, ¿verdad? ¿en qué parte? Dice, dice, 6, 13, dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que pueda resistir en el día, malo, y habiendo acabado, estar firmes, ¿qué va a acabar? el día malo, y dice que vamos a estar firmes, y no vamos a morir, eso es lo que dijo el apóstol Pablo, pero usted tiene que tomar toda la armadura, la armadura de Dios representa todo lo que viene aquí, calzar los piscos en la presa del ángel de la paz, tomar el escudo de la fe, para que puedan apagar los dardos, todos los dardos de fuego del maligno, fíjate, tomar el escudo de la fe, ahí realmente se demuestra, si tenemos fe o no, cuando vemos a nuestros hijos, a lo mejor es una situación difícil, que se vuelve a mi hijo, y que todavía que llegue el médico, los médicos regularmente llegan siempre con malas noticias, es que no va a pasar tu hijo esta noche, porque no le funcionan los riñones, al reto ya funcionan los riñones, es que no va a pasar tu hijo este día, porque ya no le funcionan los pulmones, ya pasó esa etapa, es que no va a pasar esta noche, o sea siempre los médicos dando malas noticias, pero sabe una cosa, independientemente de la mala noticia del médico, debemos de entender, que cuando tenemos la armadura de Dios, por eso damos un alimento variado, para que usted conozca a Dios, conozca la voluntad de Dios, conozca a nuestro Señor Jesús, lo que Él hizo por ustedes, para que cuando llegue ese día del maligno, el día malo, ustedes puedan resistir y estar firmes, firmes significa que no van a morir, no van a morir sus hijos, no van a ser tambaleados por una tormenta, por eso, nuestro principal objetivo, es que estamos cimentados, la iglesia sobre la roca, que es Jesús y su palabra, pero que pasa cuando no tenemos la palabra bien correcta, no sabemos la voluntad de Dios, pues es que, el hijo está en el hospital enfermo, pues yo no sé si Dios se lo quiere llevar, o lo quiere dejar, ¿habrá una firmeza, en lo que han aprendido de la palabra? No, pues si no saben si Dios lo quiere dejar, o se lo quiere llevar, pues para que oro, si no saben que es lo que Dios quiere, pero Dios dice, yo te di las llaves del reino, para que tú ates y desates, tú permites o prohíbes, entonces yo lo voy a permitir, o lo voy a prohibir en el cielo, así de sencillo Mateo 18, 18, ahora vamos a entrar en este tema, que son el tema de lo espiritual, los dones espirituales, con la finalidad de que, si usted ya pasó la etapa de los dones espirituales, es decir, si usted ya fluye en sanidad, si usted ora por sus hijos y sanan, a lo mejor ya pasó esta etapa, pero, la idea es que ayude a otros que van llegando apenas, que son nuevos en la fe y van llegando, ¿verdad? Por eso debemos de escuchar nuevamente este tema, este tema yo lo di por primera vez en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, lo dié 14, 14 discos, y este tema lo di, cuando lo di por primera vez el tema este, la idea principal era no ignorar lo espiritual, no ignorar la manifestación del Espíritu Santo, en conclusión eso es, 1 Corintios 12, 1, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, es que usted no ignoren la manifestación del Espíritu Santo, hay lugares donde totalmente ignoran esa manifestación, y la ignoran no porque quieren ignorarla, sino porque desean ignorarla, ¿sabe usted? Mire, en Efesios capítulo 4, dice, en el versículo 17, en Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, esa es la palabra Zoe, Zoe es la vida de Dios, así significa, pero ¿por qué están ajenos a la vida de Dios? ¿qué significa la vida de Dios? la vida misma que Dios vive, como Rey en el cielo, que no le falta nada, ¿cuántos saben que Dios nunca es enfermado? ¿usted cree que Dios nunca es enfermado? entonces dice Pablo, ustedes no anden ajenos a esa vida de Dios, o a la vida que Dios provee para ustedes, si Dios nunca es enfermado, sus hijos tampoco se deben enfermar, y si están enfermos, para eso dejó dones espirituales, ¿para qué sanen? ajenos a la vida de Dios, ¿por qué están ajenos a la vida de Dios? ¿por qué no disfrutan de la salud? ¿por qué no disfrutan de la sanidad? ¿por qué no disfrutan de la prosperidad financiera? ¿por qué no disfrutan de la paz? ¿por qué? dice por la ignorancia que en ellos hay, miren, léalo, en Efesios 4, 4, versículo 18, ¿por qué no disfrutan de la vida abundante que nos dejó Cristo Jesús? por la ignorancia, que en ellos hay, y lo segundo, ¿por qué? por la dureza de su corazón, esto es, muchos porque nunca les han hablado de dones espirituales, mire, yo he ido a orar por hermanos católicos, un ejemplo, para no, y ellos, algunos de ellos son salvos, no todos sabemos, ¿verdad? obviamente, que no se ofendan también, yo leo porque este audio, este video alguno de ellos lo van a escuchar, pero si reciben a Cristo como su Señor y Salvador, y dejan las cuestiones de tradiciones y todo ello, este, por el solo hecho que crean en Jesús, ya van a ser salvos, ¿vean? como el único, el único, y suficiente Salvador, porque no hay más salvadores, muy bien, entonces, he ido a hablar, y les he hablado, ¿ya he escuchado del don de sanidad? ¿has escuchado del don de milagros? ¿estás enfermo de cáncer? ¿no tienes por qué morir? hay un don que se llama milagros, tienes un órgano dañado, Dios te lo va a reconstruir, por el, regalo, o el don que se llama milagros, y ellos me dicen, no, nunca me han dicho que existen los dones espirituales, me han dicho estos hermanos, pues, estas personas, que pertenecen a esa religión, nunca en su vida habían escuchado, y para ser sincero, hasta mis treinta y tres años que conocí a Jesús, yo nunca había escuchado tampoco, ¿ustedes han escuchado los dones espirituales antes de conocer a Jesús? ¿verdad que no? nunca nos enseñaron, y resulta que es una provisión que nos dejó Dios, mientras no crecemos en fe, tenemos los dones, tenemos la manifestación del Espíritu, para provecho de toda la iglesia, del cuerpo de Cristo, entonces fíjese bien, no ignoréis, ellos si totalmente ignoran, ¿verdad? entonces no pueden gozar de la vida de Dios, la vida Zoe, la vida que dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia, entonces no disfrutan la vida ellos, ¿por qué? porque ignoran acerca de, lo espiritual, o los dones espirituales, o, la manifestación del Espíritu Santo, ignoran totalmente, regularmente son, son nueve dones espirituales, ¿verdad? entonces, y otro dice Pablo, por la dureza, de su corazón, ¿qué cree usted que significa, la dureza de su corazón? que oyó, de los dones, y esa persona dijo, no, mi líder, me enseñó, que los dones espirituales, solamente surgieron, para el primer siglo, y cuando terminó, la época de los apóstoles, de los primeros doce apóstoles, se acabaron las lenguas, se acabaron las sanidades, se acabaron los milagros, se acabó la profecía, la ciencia, la sabiduría, entonces ya no existe eso, solamente fue para cada época, y ahora usted, de algo se tiene que morir, porque el planeta, se está contaminando, ellos, ¿qué pasa? oyeron de los dones, sin embargo, endurecieron su corazón, para no entender, entonces no disfrutan, de la vida de Dios, la vida abundante de Cristo, estamos de acuerdo, en eso, ¿verdad? usted va a encontrar personas, así, muy bien, no ignoren, acerca de lo espiritual, si usted oye hoy, y nuestros amigos, que nos van a escuchar por internet, oyen acerca de lo espiritual, de los dones, no traten, de endurecer su corazón, para no entender, así es que ya no va a quedar, por ignorancia, sino porque endurece su corazón, y no quieren oír, ¿verdad? son las dos cosas, por lo cual no disfrutan, la vida abundante, nuestro Señor Jesús, uno, porque no quieren recibir, ni entender, muy bien, entonces miren, don espiritual, ¿qué significa? viene de una palabra, de una palabra griega, que la va, como neumáticos, algo así, P-M-E-U-M-A-T-I-K-O-S, O-N al final, S-O-N, neumáticos, o neumáticos, que significa, algo que no es carnal, significa, espíritu, significa algo sobrenatural, significa algo que es regenerado, de invisibilidad, y poder, algo que está sobre lo natural, eso significa esa palabra, y la palabra también, carisma, que realmente esos son los dones espirituales, palabra carisma, que viene de una palabra, que se llama, o se desglosa de una palabra, caris, que significa una gracia, y un regalo, en pocas palabras, es un regalo sobrenatural, eso es, dones espirituales, o don espiritual, es un regalo, sobrenatural, un regalo, de Dios, muy bien, cuando hablamos del tema, de dones espirituales, es necesario que usted entienda, porque algunas iglesias, aún cristianas, hijos de Dios, se van al cielo, cuando mueren, se van antes de tiempo, porque, se van de algún raite, se los llevó una bicicleta, se los llevó un carro, se los llevó un camión, un carro, de carga, se los llevó un accidente, se los llevó un cáncer, se los llevó una enfermedad, incurable, se los llevó un paro cardíaco, se fueron de un raite, pero decidieron, algunos de ellos, no creer en esto, ¿por qué razón estoy hablando de todo esto? de que, si muere un hermano de cáncer, no lo decimos por criticar, ni por juzgar, ni una creencia, solamente lo vamos a hacer con la finalidad, no defenderlos a ellos, sino que sea de edificación para ellos, para que en cierta manera, el Espíritu de Dios, trate con sus vidas, y ellos entiendan que realmente, los dones espirituales, están vigentes actualmente, entonces existe una corriente, teológica, que surgió por allá, igual, después del primer siglo, lo va a encontrar en la actualidad, que se llama, cesacionismo, ¿he escuchado el cesacionismo? Cesacionismo viene de cesar, quiere decir que cesaron, cesó lo espiritual, cesaron los dones espirituales, eso significa, ¿qué significa el cesacionismo? fíjese, es la creencia, esta investigación, la hice a través de internet, usted lo puede verificar también, existe el cesacionismo, y existe el, continuacionismo, ¿qué cree que significa el continuacionismo? continuacionismo, significa que, los que creemos que continuaron, las mismas operaciones del Espíritu Santo, continuaron también con nosotros, así como estaba en la iglesia primitiva, con el apóstol Pedro, con Pablo, con todos esos hombres que operaron, en esa manifestación espiritual, ese es el continuacionismo, somos nosotros de esa corriente, para que me entiendan, el cesacionismo, fíjese bien, es la creencia, de que los dones milagrosos, de las lenguas, de la sanidad, ya han cesado, que el fin, de la era apostólica, marcó el fin de los milagros, es decir, cuando murió el último apóstol, el apóstol Juan, en la isla de Panos, hasta ahí terminó, terminaron, ¿qué los milagros, las lenguas y todo ello? entonces, ya se ve, la mayoría de las cesacionistas, creen que mientras que Dios puede, y aún realiza milagros, hoy en día, el Espíritu Santo, ya no utiliza individuos, para llevar a cabo señales, milagrosas, o sea, ellos dicen, en pocas palabras, si Dios, va a cenar al hermano Juancho, porque tiene cáncer, pues Dios sabrá, si lo va a hacer, es decir, en cierta manera, tienen una tendencia, a creer, que si existe, algún milagro de Dios, que hay esporádicamente, en algún hermano, que definitivamente, se salió de lo normal, y entró en lo sobrenatural, y pudo se morir, y salir de un cáncer, ¿por qué? porque Dios utilizó a los médicos, le extirparon ese, órgano dañado, de cáncer, una parte, se le extirparon, y ya no le continuó el cáncer, le dieron sus radiaciones, y salió bien el hermano, oh, fue un milagro de Dios, pero ya no puede utilizar Dios, a seres humanos, por los cuales pueda fluir la unción, y puedan fluir esos dones, ya no creen en ello, los cesacionistas, fíjese bien, es importante que usted, conozca esta corriente, regularmente, nuestros hermanos, bautistas, están muy tendientes, a este tipo de, de corriente teológica, entonces, ellos si creen en cierta manera, que Dios algún día, pudiera sanar a algún hermano, ¿verdad? en su gran misericordia, pero ya no puede fluir, el Espíritu Santo, en los dones, en las manifestaciones, utilizando personas, ya no creen ellos en esto, miren, los registros bíblicos, dicen que muestran, que los milagros, se produjeron, durante determinados, periodos específicos, eso creen ellos, eso creen ellos, con el propósito, de autenticar, o autentificar, un nuevo mensaje de Dios, dice a Moisés, le concedió hacer señales, cuando puso su vara, sobre la tierra, y se convirtió en serpiente, para Dios mostrar, el pacto de la ley, Dios permitió, que nuestro Señor Jesús, hiciera milagros, de sanar ciegos, cojos, paralíticos, resucitar muertos, Dios permitió, ¿por qué? para confirmar, nada más el nuevo pacto, para decir, ahora viene un nuevo pacto, viene un reino, ahora mismo, lo confirmo con milagros, pero ya lo confirmó el pacto, ya quedaron atrás los milagros, porque ya quedó confirmado el pacto, me explico, lo que creen los sensacionistas, porque esa teología, algún día, usted la va a conocer, y se va a encontrar, con algún hermano en Cristo, que va al cielo, también juntamente con usted, y que usted lo va a ver en el cielo, la ventaja, es que él se va a ir, a lo mejor antes del tiempo, porque no creen estos milagros, si viene un cáncer, pues que sea Dios, y va a ver si me quiere sanar o no, pero no ejercen fe, porque no creen en la manifestación, de lo espiritual, muy bien, dice, el milagro de Jesús, ellos creen esto, el milagro de Jesús, dicen ellos, fue marcado por milagros, a los que el apóstol Juan, llama señales, lo que Juan quería decir, es que los milagros, eran prueba de la autenticidad, del mensaje de Jesús, es decir, los milagros, solamente vinieron, a darle autenticidad, a lo que Jesús predicaba, que predicaba Jesús, el reino de Dios, verdad, el reino a vosotros ha llegado, dijo Jesús, si yo por el Espíritu de Dios, hecho fuera, hemos no ciertamente llegado a vosotros, el reino, la pregunta que, le haríamos a estos hermanos, que tienen esta corriente, de cesar, o cesacionismo, es que, si las señales siguieron, a nuestro señor Jesús, si la palabra, está vigente, o ya pasó, es lo primero que les pregunta, que les haríamos, o que usted le podría hacer, oye, la palabra, está presente ahorita, o ya pasó, no, pues que ya, vino a confirmar el mensaje de Jesús, pero la palabra, está vigente, o está, o es anterior, o fue para este tiempo, o fue para nada más, el tiempo de Jesús, a quien le aplicaba, a nosotros, o al tiempo de Jesús, si la palabra, está presente ahorita, dice en Marcos 16, que las señales, seguían a la palabra, cuando predicaba, nuestro señor Jesús, las señales, iban a seguir a la palabra, y si la palabra, es ayer, hoy, y por los siglos, podrá, se da marchita, la flor, etc, etc, mas su palabra, nunca pasará, estamos de acuerdo en eso, si la palabra, está presente ahorita, significa que ahorita, hay milagros, porque los milagros, siguen a la palabra, de nuestro señor Jesús, si la palabra, no ha pasado, tampoco pasan los milagros, ok, es importante, entender esto, pero ellos dicen, no, nada más vinieron los milagros, para confirmar, lo que Jesús dijo, y ya, entonces Jesús dijo, ya quedó en el pasado, lo que Jesús dijo, entonces hay que no leer, lo que Jesús dijo, porque quedó en el pasado, no, pero siempre, ha estado presente, la palabra de nuestro señor, y seguirá estando presente, en todos los tiempos, para que queremos lo que Jesús dijo, verdad, muy bien, ellos creen eso, para que usted esté, en ese entendimiento, de por qué creen ellos esto, y ahora, imagínese, de repente, usted recibió a Cristo, conoció a Cristo, por primera vez, y llega y se sienta, en una iglesia de esas, ¿qué mentalidad va a agarrar usted, porque su mente va a ser renovada, a través de lo que usted oyó con ellos? Cuando de repente, escucha al, al, al loco pastor Sergio, diciendo por internet, que los milagros están manifestando, de repente, dice, pues voy a ir a esa iglesia, a ver qué onda, de repente, pues a personas hablando lenguas, ¿qué creen que ellos, que enseñan de las lenguas? Algunos de ellos, creen que vienen del diablo, inclusive, pero fíjese bien, llegan, se sienten, ¿qué creen que lo primero que van a hacer? Van a rechazar lo que estamos hablando, y precisamente, gran parte de lo que ellos enseñan, es porque no tienen, el conocimiento total, de lo que representan, o cómo operan, y cómo funcionan, los dones espirituales, en la actualidad. Le voy a hacer un pequeño comentario, que yo conozco a una persona, que me dijo el otro día, que él se había metido en internet, y que cada barbaridad, que hablaban los pastores, en el internet, entonces yo le di versículos, ¿verdad? y me dijo, yo le creo a Jesucristo, pero a ti no, pero yo no estoy, yo nada más te estoy dando los versículos, y tú no los quieres entender, no te estoy diciendo, no son míos, la palabra es de Dios, pero aún así me dijo que no, que él, que él crea a Cristo, pero a mí no. Hay personas pues, que cierran su corazón, aparte de que oyen esto, entonces es importante, entender eso, pues no todos van a recibir la palabra, y dijo nuestro Señor Jesús, entonces, pero a cada uno que recibe, al que él ha enviado, recibe a Jesús, así muy sencillo, dice, estas personas, siguen en su conocimiento, en su teología, ellos dicen esto, después de la resurrección de Jesús, mientras la iglesia se establecía, y el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, los apóstoles lo mostraron con señales, tales como las lenguas, y el poder para sanar, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos, un verso que dice claramente, que el don nunca fue para edificar a la iglesia, es importante entender, ellos creen que las lenguas, eran para los incrédulos, no para los creyentes, porque así lo dijo el apóstol Pablo, en un texto bíblico, lo que no entendieron nuestros hermanos, sensacionistas, con esta corriente, es que, hay diversos géneros de lenguas, cuando habla de diversos, usted que cree, que es uno solo, habla de, de varios o de uno, que entiende usted por la palabra, hay diversas versiones de la Biblia, nada más hay una, o hay diversas, o hay varias, que significa que hay varios, verdad, si el apóstol Pablo, dijo en 1 Corintios 12, diversos géneros de lenguas, significa que hay varios, es muy sencillo de entender, entonces ellos creen, que hay solamente uno, por consecuencia dicen, la lengua, es solamente para señalar, a los que no creen, entonces, fíjense bien, el apóstol Pablo, dicen ellos, predijo, el don de lenguas, acabaría, 1 Corintios 13, 8, vamos a 1 Corintios, 1 Corintios 13, 8, ya lo tiene, es importante, que usted, esté claro, en lo que va a recibir, de esta enseñanza, porque si no, se va a encontrar, por ahí, alguna persona, que crea esto, y usted se va a dejar, a lo mejor, si no conoce, se va a dejar, se puede dejar, influenciar o engañar, eso es lo principal, que usted no puede dejarse engañar, 1 Corintios capítulo, 13, en el versículo, 8, el amor, nunca deja de ser, dice Pablo, pero las lenguas, profecías, se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia, acabará, ¿qué dijo Pablo? que se iba a acabar, la ciencia, las lenguas, y todo eso, el problema, es que el apóstol Pablo, no dijo que se iban a acabar, durante los primeros, 100 años, después de Cristo, está captando, nunca dijo Pablo, se acabará la lengua, se acabará la profecía, se acabará la ciencia, durante los primeros, 100 años, después de que nuestro Señor Jesús, partió, a los cielos, ¿verdad que no dijo eso? usted que entiende ahí, dijo que iban a acabar, la lengua, ¿sí o no? y este texto bíblico, lo utilizan ellos, para decir, ya, el don de lenguas, no existe, es pura mentira, es puro engaño, eso de que andan hablando, en lenguas, entonces, ¿qué significa que iban a acabar la lengua? ¿cuándo cree que usted que iban a acabar? en la segunda, venida de nuestro Señor Jesús, en el rapto, viene Jesús, levanta la iglesia, su cuerpo, y ahí acabarán las lenguas, ¿para qué ocupar la lengua? ¿para qué ocupar los dones? si usted va a estar ya en el cielo, durante la gran tribulación, va a ocupar sanar de un milagro, de un cáncer, que le va a dar en el cielo, ¿cuál cáncer? van a cesar los dones espirituales, en esa época, acabarán, eso, más el amor de Dios, nunca va a acabar, el amor, ¿por qué el amor nunca va a acabar? ¿por qué va a permanecer? porque aún en la tribulación, va a haber personas, que van a recibir a Cristo, y el amor de Dios, va a estar ahí, salvándonos, si es cierto, que van a acabar en un tiempo, pero ahorita, no, ni acabaron, durante los primeros 100 años, ¿estamos de acuerdo? Nuestro Señor Jesús, dice en Marcos 16, mire, vamos a Marcos, Marcos capítulo, es importante, que le quede clarísimo esto, porque si usted escucha, esas palabras, le van a decir a ellos, mira, ahí dice que iban a acabar, entonces usted pregunta, ¿le acabó la palabra de Dios? no, pues tampoco van a acabar las señales, si la palabra de Dios, permanece, también permanecen las señales, Marcos 16, Marcos 16, versículo 17, estas señales se dirán, a los que creen, se dirán, es futuro, ¿verdad? o es, un verbo que es, permanente, para que me entienda, en mi nombre, echarán fuera demonios, echamos fuera demonios, en la actualidad, si, hablarán nuevas lenguas, hablamos lenguas en la actualidad, celestiales, si, tomarán en las manos serpientes, y si bebean cosas mortíferas, no les hará daño, si alguien lo quiere envenenar, va a ser envenenado, no, porque el Espíritu de Dios, ahí está, sobre los enfermos, pongan sus manos y sanarán, y ponemos manos sobre los enfermos, si se quedan enfermos, o sanan, y eso lo tenemos hasta grabados, en videos, entonces, estas señales, y van a seguir, ¿con qué finalidad? dice, por el 19, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo a predicar en todas partes, ¿quién salió a predicar después que el Señor se sentó a la diestra de Dios? ¿quiénes salieron? los discípulos, estamos de acuerdo, ¿no? ¿quiénes? ¿cuáles discípulos? los que creyeron, porque dice que las señales, iban a seguir a los que, creen, por consecuencia, los que salieron, fueron los que creen, pero los que creen, no nada más fueron los 12 discípulos, sino ¿quién? nosotros actualmente creemos en eso, por eso salimos, ahora por los enfermos, a donde están, los enfermos, en campañas, en la plaza Tapatía, en otros lugares, hemos visto milagros, de sanidades, ok, entonces, y el Señor después que les habló, dice el 19, fue recibido arriba del cielo, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo, ¿quiénes? ellos los que creyeron, saliendo, predicaban en todas partes, y el Señor les ayudaba, ayudándole al Señor, y él confirmando la palabra, con las señales que, les seguían, fíjense, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, siguieron los discípulos, apóstoles, después de los apóstoles, siguieron otros, porque dice que Felipe, se veían grandes señales, Felipe no fue un discípulo, de nuestro Señor Jesús, posterior, entonces, fíjense bien, había señales posteriores, el apóstol Pablo, no fue un discípulo, de nuestro Señor Jesús, directo, sino ya fue un discípulo, espiritual, porque el Señor Jesús, lo instruyó en el tercer cielo, dice Pablo, que ya subió a él, que ahí lo instruyó el Señor Jesús, fue un discípulo posterior, a los doce discípulos, que no vieron con nuestro Señor Jesús, sin embargo, las señales se llaman a Pablo, también, dice que no, la mordió una serpiente, por ahí, dice que no le sucedió nada, y la gente creía que era un Dios, porque ni un veneno, ni una serpiente, pudo hacerle nada, al apóstol Pablo, pero se murió Pablo, vinieron otros discípulos, vino Timoteo, vinieron otros, y continuaron las señales, y los milagros, pero hubo un tiempo, en que ya dejaron de creer, llegó la iglesia, con sus métodos, con sus, haciendo el evangelio, un poquito metódico, haciendo el evangelio, y adaptándolo, a las tradiciones, vino este, emperador romano, Constantino, se convirtió, al cristianismo, Constantino, antes, cuando, en la iglesia, primitiva, posteriormente, Constantino, no sé si es en el segundo, tercero, cuarto siglo, no recuerdo, pero se convirtió, al cristianismo, y este hombre, las tradiciones, que traían los pueblos, si traían la tradición, los egipcios, de que, embalsamaban a sus muertos, y creían ellos, que los muertos, regresaban, eso creían los egipcios, pues vamos a meterles, el cristianismo, a los egipcios, pero traigamos, esa tradición, de los egipcios, o dejémosle, esa tradición a ellos también, por consecuencia, los mexicanos, celebran el día, de los muertos, y le llevan flores al panteón, porque creen que el muertito, está en el panteón, cuando el muertito ya está, o con Dios, o en el Hades o Seol, si recibió a Cristo, está en el paraíso, si no, está en el Hades o Seol, entonces, las personas creían en eso, y adaptaron esa creencia, la adaptaron a, si los egipcios creen en eso, bueno, entonces, celebran a los muertos, entonces también, hay que meterles esa tradición, y juntarla con Cristo, y ahora hay que celebrar eso también, pero ya siendo los cristianos, entonces, así se fue, mezclando el evangelio, de tal manera, que se hizo un evangelio, totalmente, este, mental, totalmente, adaptado a los sentidos naturales, las personas ahora creían, por lo que veían, no porque estaba escrito, en la palabra, y así sucesivamente, entra, lo que se llama, el sensacionismo, dicen, pues ya, algunos hay que no, no debemos de creer, algunos, inclusive hubo mucha polémica, respecto a la deidad de Jesús, en el, primero, en el segundo, en el tercer siglo, hasta el cuarto siglo, por ahí, los que le llamaban, los padres de la iglesia, los teólogos, algunos teólogos, por ahí, del segundo siglo, tercer siglo, estos hombres, empezaron a sacar, sus teologías, sus creencias, sus ideas, respecto a la deidad, pero también, respecto a esto, a lo que es lo espiritual, de tal forma, que se crea, esta corriente, del sensacionismo, fíjese bien, que es lo que siguen, creyendo ellos, dicen ellos, tenemos la prueba, de que las lenguas, ya no son vigentes, porque, porque en primera, Corintios 13, se ha hecho, dijo el apóstol Pablo, que iban a cesar, que iban a terminar, si, pero Pablo no dijo, que fecha, verdad, estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo, que se iban a terminar, en un tiempo dado, verdad, cuando Jesús, venga por su iglesia, entonces, para que queremos las lenguas, no, los apóstoles, dice el sensacionismo, a través de quienes, vinieron, las lenguas, fueron únicos, únicos en la iglesia, una vez, que su ministerio, fue concluido, la necesidad de señales, que lo autentica, que lo autenticaran, dejó de existir, es decir, las lenguas, solamente fue una señal, para el evangelio, pero las lenguas, no existen actualmente, ya murieron, los que recibieron las lenguas, entonces, ya para que, las querían las lenguas, según ellos, pues, porque el evangelio, ya había quedado, ya había quedado el evangelio, establecido, para que querían las lenguas, decían ellos, luego, los dones de milagros, o señales, dice el sensacionismo, solo son mencionados, en las primeras epístolas, tales como, primera de Corintios, los libros posteriores, tales como, Efesios, Romanos, contienen pasaje, detallándose sobre los dones, del espíritu, pero los dones de milagros, ya no son mencionados, aunque Romanos, menciona el don, de la profecía, la palabra griega, traducida a esa profecía, significa declarar, bueno, seguimos todavía, con la corriente teológica, del sensacionismo, dice, el don de lenguas, era una señal, para, los israelitas, que eran incrédulos, dicen ellos, de que la salvación de Dios, ahora, estaba, disponible, para todas las naciones, a través de la muerte, de nuestro Señor Jesús, el don de lenguas, era inferior, al de la profecía, dicen ellos, para que la palabra de Dios, edifica a los creyentes, mientras que las lenguas, no lo hacen, dicen ellos, y todo eso, lo vamos a explicar, para que usted lo entienda, nosotros creemos, que las lenguas, también edifican al pueblo, la profecía, también edifica, y las lenguas también, pero la lengua, es acompañado, del don de ciencia, o del don de sabiduría, no porque sea inferior a las lenguas, y la profecía sea superior, vamos a, entonces usted lo va a entender, perfectamente, entonces dice, las observaciones actuales, confirman que el milagro de las lenguas, ha cesado, o ha concluido, dicen ellos, los cesacionistas, si el don estuviera aún vigente, no habría necesidad, de que los misioneros, asistieran a escuelas de idiomas, es decir, si usted va al África, y dice, me voy a ir de misionero, al África hermano, a una tribu, que es caníbal, si usted no quiere mucho al hermano, envíelo para allá, este hermano, como alate, que enviarlo a las tribus caníbales, del África, a predicar el Evangelio, le paga su boleto de adiós, pero el de regreso no, porque se lo van a comer, van a ser, pero se crean, entonces fíjese bien, no se lo van a comer, porque tiene el poder de Dios, y se van a convertir los caníbales, estamos de acuerdo, pero si va un hermano al África, ¿para qué se puede estudiar la lengua del África, para predicarse el Evangelio? Entonces la lengua no las ocupa, ¿ya? Sí, pero ellos creen, que solamente existe un tipo de lenguas, que es solamente, para la que se dio en Hechos capítulo 2, como señal, a los incrédulos, pero resulta que existen diversos géneros de lenguas, dice Pablo, es decir, existe cuatro géneros, y nos identificamos nosotros cuatro, primero, en Hechos capítulo 2, lenguas, como señal a los incrédulos, Hechos capítulo 2, porque cada quien hablaba en el idioma que ellos entendían, de donde venían esos judíos, Primero de Corintios capítulo 14, trae lenguas, para interpretación en la asamblea, uno habla y otro la interpreta, Primero de Corintios capítulo 14, viene lenguas, ¿cómo se llama? Es lenguas, verticales, de comunicación, con el Espíritu Santo, para edificación de uno mismo, lenguas, para edificación de uno mismo, es decir, yo hablo en lengua, dijo el apóstol Pablo, si alguien habla en lengua extraña, no edifica en la iglesia, sino a sí mismo se edifica, esa es la lengua, donde usted habla en lenguas, y usted mismo se carga de poder, se carga de fuerzas, para seguir adelante, esas lenguas, se llaman lenguas, para que usted mismo se edifique, ahí van tres tipos, de lenguas, Romanos capítulo 8, dice que, hay lenguas, para interceder, por las personas, o interceder, por usted mismo, usted no sabe, cómo orar, qué pedir, bueno, hablen lenguas, y el Espíritu, sí sabe, lo que usted necesita pedir, eso se llama lengua, para intercesión, van cuatro tipos, de lenguas, ahí, o géneros, o clases de lenguas, entonces, nuestros hermanos, sensacionistas, ellos creen, que solamente hay un tipo, para qué quieres, ir al África, con el don de lenguas, para qué lo necesitas, ponte a estudiar el idioma de esa tribu, y predícales a Cristo, es lo que ellos entienden, por eso, ellos creen que cesaron ya las lenguas, está captando por qué, así es que se encuentra uno de ellos, que no lo vaya, que usted sepa, por qué ellos creen eso, y realmente, por qué están ellos en un error, ellos creen que solamente, existen las lenguas, de hecho es capítulo 2, donde dice, que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, les daba que hablasen, luego dice, que había, no sé si 16 naciones, reunidos judíos, en ese lugar, y que cada uno, les oía hablar en su propia lengua, natural, donde venían, eso significa, que ellos hablaban en lenguas, y cada quien le escuchaba hablar, en italiano, porque, no sé si eran unos italianos, les escuchaban hablar, a lo mejor en portugués, les escuchaban hablar en otros idiomas, de donde era, de donde venían esos judíos, para reunirse en Jerusalén, entonces, muchos creen que nada más, es la única clase de lengua que existe, pero no hay cuatro clases, ahorita ya les expliqué más o menos, y las vamos a ver, en base a la Biblia, que usted le quede claro, por qué realmente creemos, en la manifestación del Espíritu Santo, entonces, es la evidencia que ellos tienen, que ahorita, ya no existe ese don de lenguas, no existen los milagros, porque ya terminaron, hasta confirmar nada más, el pacto, el nuevo pacto, de nuestro Señor Jesús, pero sin embargo, la Biblia dice, todo lo contrario a esto, pero es, por eso dice, dice Pablo, no quiero que ignoreis, acerca de lo espiritual, no ignoren ustedes, de los dones espirituales, tengan el conocimiento, cómo son, por qué son, cómo fluyen, este, cómo alguien puede disponerse, a fluir en ellos, cómo Dios puede usarlos, para fluir en ellos, y fluir correctamente en ellos, esa es la idea principal, hay muchos lugares, donde impiden, el fluir, de los dones espirituales, porque les da temor, o miedo, a fluir en ellos, y, y otros, a lo mejor, porque, temen, que las personas, se salgan, si se meten en el espiritual, se salgan de la palabra, por eso, no dan, la enseñanza, respecto a esto, pero cuando estamos bien instruidos, cómo puede fluir cada don, entonces, creo que vamos a, no vamos a impedir, créelo, yo estoy, 100%, convencido, de que debemos de fluir, en lo espiritual, en los dones espirituales, no debemos de prohibirlos, pero debemos de ser instruidos, para fluir correctamente, y no errar, porque si hay lugares, donde se han metido mucho, y dice, bueno, no era lo espiritual, pero métete en lo espiritual, se meten, me ha tocado ver un caso, de, de, en los mochis, en Nahome, un caso, donde, fluían ellos en lo espiritual, en profecía, en ciencia, este, discernimiento de espíritus, y fluían mucho en ellos, pero, terminaban en el hospital, entonces, ya eso ya, ya te da a entender, que no hay algo bueno, terminaban enfermos, en el hospital, tienen que ponerle suero, durante varios días, para que se recuperaran, si es el Espíritu Santo, fluyendo, porque van a ocupar suero, se supone que, si es el Espíritu Santo, al contrario, deben salir más fortalecidos, en ello, de tal manera, que a la hora, no, pues que se salieron del Evangelio, no, pues que pasó esto, no, pues que murió tal persona, porque, se da todo este tipo de casos, porque no conocen, o sea, ignorar, significa desconocer, desconocer lo espiritual, y desconocer, como opera lo espiritual, es importante entenderlo, como opera todo esto, entonces, ya más o menos, se entendió, lo del sensacionismo, que es lo que ellos creen, como, como ellos, están en contra, realmente, de la manifestación, del Espíritu Santo, mire, ya para concluir, el servicio de este día, esta enseñanza, vamos a rezar, a 1 Corintios 12, era necesario, que usted entendiera, lo del sensacionismo, para que usted entendiera, que también había, una doctrina, que se llama, el continuacionismo, que es, que creer, que los dones, están vigentes también, ahora, en este tiempo, 1 Corintios, capítulo 12, no quiero hermanos, que ignoréis, acerca de los dones espirituales, y en otra Biblia dice, no quiero que ignoréis, acerca, de lo espiritual, sabéis, que cuando eran gentiles, se los extraviaba, llevándolos, como se los lleva, a los ídolos mudos, por tanto, se va a saber, que nadie, que hable, por el Espíritu de Dios, llama, anatema a Jesús, y nadie puede llamar, a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, que tiene que ver, con los dones espirituales, que cree usted, me imagino, que muchos, no han entendido, que tiene que ver, con los dones espirituales, llamar a Jesús, este bendito, o llamarlo anatema, que significa maldito, o que tiene que ver, de que dice, fíjese Pablo, dice el versículo 2, ¿sabes?, que cuando eran gentiles, se los extraviaba, llevándolos, como se los lleva, a los ídolos mudos, ¿qué tiene que ver, el que usted adora, un estátio, un ídolo mudo, que no habla, ni ve, ni menos hace milagros, ¿qué tiene que ver eso? con los dones espirituales, porque muchas personas creen, y el pueblo israel, también tenía ese concepto, que esos ídolos mudos, también hacía milagros, pues entonces, cuando se está hablando aquí, que no ignoren lo espiritual, significa que no ignoren, la manifestación del Espíritu Santo, como opera, para que usted lo crea, al rato, que si en la cocina, cuando estaba, haciendo el huevito, por ahí se le puso una sombra, no cree que esa sombra, es un ángel, que vino, para que le haga su milagro, pues, para que usted entienda, que en lo espiritual, debemos de fluir correctamente, no debemos de fluir, a través, de algo, que usted ve, con sus ojos naturales, sino algo que no se ve, pero que por la fe, sabe que está presente, que es el mismo Espíritu Santo, haciendo los milagros, entonces, eso, y luego el 3 dice, por tanto, se va a saber, que nadie que hable, por el Espíritu Dios, llama a Jesús Señor, a Natema Jesús, y nadie puede llamar, a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, en qué sentido, este, sucede esto, en qué sentido, bueno, en el sentido, o qué quiere decir, todo esto, de que pueden llamar a Jesús, maldito o Señor, este, si es por el Espíritu Santo, lo llamamos Señor, si no es por el Espíritu Santo, lo llamamos, Natema, o que significa, maldito, hay muchas personas, que maldicen a Jesús, ¿se sabía? ¿Sabía que hay cristianos, que maldicen a Jesús? ¿No sabía? ¿Nunca los había visto? Yo conozco cristianos, que maldicen a Jesús, porque Isaías 53, versículo 4, dice que por su llaga, hemos sido sanados, y hay muchos que dicen, no, la enfermedad, me la mandó Dios, están maldiciendo a Jesús, están hablando mal de Jesús, porque no creen, que por la llaga de Jesús, han sido sanados, no creen, que Dios proveyó, el Padre proveyó, un cordero, para que fueran sanos, no para enviarles enfermedades, maldicen a Jesús, impresionante eso, pero aún hay otras personas, que maldecian a Jesús, judíos, judíos en sus oraciones, tenían que maldecir a uno, que estuviera en una cruz, y que, porque la cruz representaba, un lugar de maldición, ahí morían, los peores asesinos, los, entonces, los judíos, tenían que maldecir a alguien, que moría, en sus oraciones, los judíos, tenían que maldecir, a alguno, que fuese colgado en una cruz, como maldición, y ellos, lo hacían en sus oraciones, los prosélitos, eso lo vamos a ver, el próximo domingo, también maldecian a Jesús, los prosélitos, ¿sabe quién es un prosélito? uno que se, un gentil, que se convierte al judaísmo, es un prosélito, los prosélitos también, los judíos, le decían que maldijeran a Jesús, porque Jesús no era el Mesía, para ellos, y, había personas aún, que en las oraciones, cuando estaban, en la adoración a Dios, hablando en lenguas, regularmente se presentaban, muchos, brujos, que, la otra cara, o la doble cara, del hablar en lenguas, el hablar en lenguas, fluyendo por el Espíritu Santo, trae bendición, trae palabra de Dios, etcétera, pero el hablar en lenguas, yo conozco a algunos, que practicaron el espiritualismo, y hablan en lenguas, pero son unas lenguas, bien feas, y, esas lenguas, en cierta manera, algunas, entendían las personas, o los creyentes, que, a través de esas lenguas, se estaban maldiciendo a Jesús, entonces, hay mucha manifestación, en lo espiritual, pero, debemos de fluir correctamente, para que sea el Espíritu de Dios, el que, por lo cual, hablemos las lenguas, y, rechazar todo lo que no venga, en la palabra de Dios, respecto a lo espiritual, para no salirnos, para no desviarnos, porque, muchas personas, nos podemos desviar, a través de ello, entonces, vamos a ver, el próximo amigo, todo lo que significa, todo lo que dijo Pablo, concluyo solamente, con esta cita bíblica, para dejarle, esta introducción, para la siguiente domingo, primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo, 31, ya lo tiene ahí, dice, procurar, dice Pablo, pues, los dobles, mejores, yo, más yo muestro, un camino, un más excelente, cuál es el camino, el del amor, verdad, pero dice Pablo, que procuremos, que significa, la palabra procurar, si usted lo lee, en la Biblia, Dios habla hoy, en la Biblia, al día, dice el apóstol Pablo, ustedes deben, 1 Corintios 12, 31, si ustedes deben, ambicionar, los mejores dones, yo voy a enseñarles, un camino, mucho mejor, la Biblia, Castilian, dice, aspirar, a los dones, superiores, la Biblia, acepto, ginta, dice, pero celad, los carismas, los mayores, la palabra, este, procurar, es la palabra griega, celo, Z-E-L-O-O, que significa, arder, celar, desear, inclusive viene la palabra, envidiar ahí, mostrar, mover, o procurar, es decir, en conclusión, que significa, procurar, los mejores dones, o los dones superiores, así sepa lo, en alguna traducción, que significa, que usted, anhele, ardientemente, la manifestación, del Espíritu Santo, para, con la finalidad, de edificar, a la iglesia, es decir, si un miembro, del cuerpo de Cristo, viene enfermo, de cáncer, vamos a anhelar, la manifestación, del Espíritu Santo, para que lo sane, de esa enfermedad, sanándolo, manifestándose, en el don de sanidades, manifestándose, en el regalo, de milagros, le quitó el cáncer, a través de la sanidad, y le restauró, el órgano dañado, a través del don, de milagros, por eso, debemos de anhelar, ardientemente, la manifestación, de los regalos, espirituales, o sobrenaturales, que vienen, como una manifestación, del Espíritu, Santo, por último, concluyo con esto, todos los dones espirituales, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno, les da la manifestación, del Espíritu, para provecho, a cada uno, les da la manifestación, del Espíritu, con la finalidad, de que sea, de edificación, de provecho, para nosotros, o para la misma iglesia, nunca una manifestación, del Espíritu Santo, va a traer muerte, enfermedad, nunca una manifestación, del Espíritu Santo, va a traer tristeza, siempre va a ser, para provecho, de los creyentes, del cuerpo de Cristo, estamos de acuerdo, nunca alguien, podrá decir, vino el Espíritu Santo, sobre mí, y me trajo una enfermedad, nadie podrá decir eso, porque Pablo dijo, que eran para provecho, para edificación, para bendición, nunca va a ser, para destruir, para enfermar, o para traer maldición, sobre las personas, jamás, por consecuencia, alguien que habla, por el Espíritu de Dios, llama al Señor Jesús, como su Señor, y Salvador, entonces, pongámonos de pie, y démosle gracias a Dios, por su palabra, cuando concluyamos, esta serie, usted va, fluir correctamente, en esta manifestación, y podrá palpar, podrá presenciar, y podamos, tener casos prácticos, como el curso, que vimos de sanidad, como operan sanidad, y milagros, pusimos personas al frente, y algunos oraron por ellos, ¿verdad? Pero en este curso, vamos a practicar, lo que son dones espirituales, solamente le di una pequeña introducción, ahorita, vamos a fluir en ellos, correctamente, el que, el que, algunos van a fluir, en la palabra, de ciencia, palabra de ciencia, es algo que Dios, nos va a dar un fragmento, de su palabra, un mensaje de él, que puede venir, a nuestro corazón, o a través, de nuestros oídos naturales, oír la voz de Dios, a través de un mensaje, presente, o pasado, palabra de sabiduría, es un mensaje, futurístico, Dios nos da una palabra, hacia lo que, Dios quiere proyectarnos, hacia el futuro, alguno le va a decir, a lo mejor, viene algo, milagroso, para tu vida, vas a iniciar un negocio, y Dios te va a prosperar, a través de él, algo te les va a dar, tu familiar, que está enfermo, va a sanar, próximamente, discernimiento de espíritus, el pueblo de Dios, van a ser abiertos, sus ojos espirituales, de algunos, incluso, oídos espirituales, y van a oír, palpablemente, o van a ver, palpablemente, el mundo celestial, ángeles, la misma luz, del Espíritu Santo, o el fuego, del Espíritu Santo, sentado, sobre algunos de ustedes, van a ver, como en el día, de que usted salió, y también, en algunos de ustedes, van a ver eso, pero también, si alguien viene, con un espíritu, en un mundo de enfermedad, pueden ver un demonio, colgado ahí en la persona, con la finalidad, de que usted lo reprenda, y lo eche fuera, eso es discernimiento de espíritus, pero también, algunos van a actuar, en el don de fe, que cuando estén orando, ese don pasivo, significa que Dios, hace la obra por ustedes, usted alabando al Señor, viene con una enfermedad, y Dios va a hacer un milagro, y un órgano nuevo, a poner, don de milagros, algunos de nosotros, vamos a imponer manos, a los ojos sobre enfermos, y los enfermos, van a ser sanados, y Dios les va a reconstruir, y le va a poner un órgano nuevo, sanidades, Dios va a empezar a sanar, enfermedades incurables, diversos generos de lenguas, el que no ha recibido, el bautismo con el Espíritu Santo, vamos a imponer manos, como lo hacía, Pedro, como lo hacían ellos, y, vamos a administrarle, usted va a recibir, el bautismo con el Espíritu Santo, se va a manifestar, en el hablar, en lenguas celestiales, lenguas espirituales, cuando alguien habla en lenguas, Dios va a hablar, y va a una palabra de ciencia, de sabiduría, que a lo mejor alguien, va a entender, ese lenguaje celestial, y va a Dios hablar, a través de nosotros, dándole una palabra, para el presente, o para el futuro, Dios va a decir, cuando alguien, esté hablando en lenguas, y otro va a entender, y va a decir, Dios dice eso, y por último, profecía, Dios a algunos, le va a dar un mensaje, por lo cual va a incluir, la ciencia, un mensaje presente, o pasado, o un mensaje futurístico, a través de la profecía, que es para edificación, o nos va a dar un mensaje, de edificación, para nosotros, si estás deprimido, a lo mejor el Señor, te va a decir, no te preocupes, tu solución, ya está hecha, el milagro, para tu vida, así es que vamos a fluir, en todo ello, de una manera, bíblica, y correcta, te damos gracias, Padre Celestial, solamente, le adoración, al Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, porque es, una manifestación, tuya, los dones, y regalos, que tú tienes, para tu pueblo, gracias, maravilloso Dios, por mostrarnos, como apenas, tu Espíritu Santo, queremos fluir, en esos dones, Señor, queremos fluir, para que tu iglesia, para que tu pueblo, para que la humanidad, sean edificados, Señor, sean libres, Señor, de enfermedades, sean libres, Señor, de la ignorancia, que hay en ellos, sean libres, Señor, de las aflicciones, sean libres, de los ataques, del diálogo, por eso, queremos fluir, maravilloso Espíritu Santo, en tu manifestación, que seas tú, en nosotros, Señor, operando, que seas solamente, tu manifestación, Espíritu Santo, conoce otra cosa, Señor, que no sean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino que seas tú, Señor, obrando, operando en este cuerpo, de una manera, armoniosa, Señor, conjunta, y que todos podamos, venir, al conocimiento, del no espiritual, Señor, no queremos ignorar, ni queremos, endurecer, nuestro corazón, Señor, al contrario, abrimos nuestro corazón, para recibir, esta instrucción, esta enseñanza, porque sabemos, que si nosotros, hemos superado, aún, las enfermedades, hemos superado, muchas cosas, a través, de tu manifestación, queremos conocer, aún más, para ayudar, a la humanidad, que necesita, de tu manifestación, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo declaro, que somos unos creyentes, en tu palabra, y que creemos, que estas señales, van a seguirnos, a los que hemos creído, en tu manifestación, Señor, a los que hemos predicado, tu palabra, estas señales, no seguirán, y tendremos, manos, sobre los enfermos, y los enfermos, se han dado, si comencemos, cosas, mortiferas, no les hará, por tu poder, Espíritu Santo, hablaremos, de dos lenguas, diversos géneros, de lenguas, y nos edificaremos, mutuamente, edificaremos nuestra vida, edificaremos al cuerpo de Cristo, intercederemos por otros, a través de la palabra lengua, Señor, y habrá, en algunas ocasiones, que hablemos en lenguas, y algún incrédulo, que llegue, de otro país, él podrá entender, ese mensaje, que tu tienes, para él, Señor, le damos gracias, maravilloso Espíritu Santo, gracias, en el nombre de Jesús, Amén, denle un fuerte aplauso, al Espíritu de Dios, denle un fuerte aplauso, al Señor, fíjense bien, próximo domingo, en la alabanza, vamos a practicar, parte de los dones, correcto, en la alabanza, y los dones de milagros, sanidades, y de fe, nos vamos a, el de fe, lo vamos a practicar en la alabanza, el de sanidades y milagros, lo vamos a practicar, cuando usted, crea enfermos, correcto, usted crea enfermos, y usted mismo, va a ver el milagro, yo no voy a orar por ellos, ni la pastora, va a orar por ellos, solamente, quiero que, ustedes, oren, por ellos, y, que también tome el curso, de cómo operar, en sanidades y milagros, que viene en el internet, creo que son, como 20, algo así, y discos, también ese, quiero que lo tome, para que juntamente, con este, usted pueda fluir, perfectamente, el no espiritual, en la manifestación, del poder de Dios, con la finalidad, de que seamos, libres, ¿verdad? Muy bien, pues este, hay algún enfermo, ahorita, que quiere que practiquemos, la manifestación, del poder del Espíritu Santo, todos están sanos, lo normal, que pregunto, alguien tiene pies, planos, yo creo que, ya hemos orado, por muchos de ellos, ya se acabaron, los pies planos,